Un día yo le llevé un presente a mi papá Y cuando llegué con él, señorche, papá, te traje algo Y cuando enseñaste, chutzac, pues, rojíj, cojéc Y señorche, papá, hombre, ya estuvo Siempre el Señor, hermanos Que tal si acabo el sahura de la chapa Te voy a dar unos segundos Para que cabirte lo Dios Saber la boboche unos segundos Y ahí en tu lugar con tus propias palabras Subirte lo Dios Dios sabe Jesús Dios sabe Dios Os anónchelan que este mal Que te troco de Dios Uy omnar sin apapar Dios Dios es que Dios Uy omnar sin amamar Dios Dios es que Amado Eres maravilloso 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 Señor Jesús Señor Jesús Te adoraré Levanta sus manos Con manos alzadas De cantar Señor Jesús Te adoraré Te adoraré Con mi vida Con mi adoración Con mi alabanza Yo te adoraré Yo te adoraré El Espíritu Santo El Espíritu Santo pone en palabra Mi corazón esta tarde Decirles que hay muchos Que entristecen al Espíritu Santo Aquí o ahora mismo Y cobrar Que entristecen al Espíritu Santo Esta tarde El Espíritu Santo Yo te voy a llamar Yo te quedo loco Y cubrirte a ver Que ya la crezca De más Y las cosas van a mejorar Póngase de pie conmigo Ya te caló Señor Dios Señor Aquí está mi corazón Levante sus manos Diga Aquí está mi corazón Señor Si hay mal menos Que las palabras Que las palabras No me alcanzan Para decir Para decirte Lo que siento De ti tu salvador Bendito salvador Hay momento Hay momento Que las palabras No me alcanzan Para decirte Para decirte Lo que siento Bendito salvador Como si le yo te agradezco Levanta sus manos Yo te agradezco Por todo Por todo Por todo Lo que has hecho Y todo lo que haces Y todo lo que harás Y todo lo que harás Por todo lo que harás Por todo lo que harás Por todo lo que harás Y todo lo que harás Y todo lo que harás Este año luchando Luchando Y sabe quién es El que me ha ayudado He intentado De todo hermano Perdone que lo diga Y cosas Y Alex No ha habido Y Alex no ha habido Otra cosa Más que el Espíritu Santo Más que pastillas Más que inyecciones Más que masajes Más que tantas cosas A ver Esco tu resultado Y durante este año Que vete Una lucha muy fuerte Si ve el Espíritu Santo Y yo tomo Por eso que no Si no presencia Por eso que me va a cantar Con todo el animal Ojalá que tú lo reconozcas También que es solo El Espíritu Santo Te voy a cantar Esta alabanza Porque es primera vez Que lo voy a cantar así Pero nace en mi corazón Cantar No hay otro Con esa ayuda Solo el Espíritu Santo No hay otro Que nos ayuda Solo Dios El Espíritu Santo Alguien más Quiere la ayuda Del Espíritu Santo Solo levanta su mano No hay donde está Alguien quiere la ayuda Del Espíritu Santo La gente coge en la lucha Corre a problemas Necesidades económicas Tal ayuda El Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo El Espíritu Santo Ven allá ganó, ven allá ganó mi Espíritu Santo Porque solo tú eres mi consuelo Solo tú eres mi ayuda Solo tú eres mi ayuda, Espíritu Santo Puedes darle un aplauso al Espíritu Santo Nuestro mejor amigo con todo su corazón Estoy volando pues con toda la guanima, vamos Espíritu Santo, Espíritu Santo Díselo Ayúdame Señor con tu poder 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 Ayúdame Señor, ayúdanos por favor, ayúdanos amado Ayúdanos, por favor, Señor Ayúdanos, por favor, Señor Si del pecado anhelas el perdón Y mira el cruz de Dios Él por su muerte trajo redención Mira el cordero de Dios Y saluda Mira el cordero de Dios Amor Mira el cordero de Dios Él solamente puede salvarte Mira el cordero de Dios Mira el cordero de Dios Mira el cordero de Dios Él solamente puede salvarte Mira el cordero de Dios Mira el cordero de Dios Señor Señor Que lo amamos Adoramos Y saluda Dale aplausos Mira el cordero de Dios Mira el cordero de Dios Dice Entrad por sus puertas Con acciones de gracias Por sus actios con alabanza Alabadle iglesia Y bendecir su nombre Y bendecir su nombre Porque Él es bueno Y para siempre es su misericordia Cuando catpechero Cuando catpechero Presencia de Dios Tienes que entender algo ¿A qué vienes? No viniste solo a comer No viniste solo a sentarse Usted puede sentarse en el parque Mirar algún show Mirar algo Un concierto Que pase Pero en la presencia De Dios No En la presencia De Dios Tiene que ser Canoxaj El Espíritu Santo Tiene que ser Canoxaj Y Canoxaj Aviva En la presencia De Dios Mire yo Mañana sigo quizás En otro lugar ¿Y qué voy a dar? Yo estoy recibiendo Esta tarde Estoy llenando Mi vaso Mi copa De la presencia De Dios Por eso es importante Que catopchero Presencia de Dios Con acciones de gracias Es importante Que la alabes Con todo tu corazón Y que a mí Che Dios Yo levanto Mi alabanza Levanto mi voz Porque te has sido Bueno conmigo Señor Y te alabo Con todo mi corazón Con cuantos Dios Ha sido bueno Que levantes Su mejor aplauso Almedo Almedo Salad 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 Para agradecer Para agradecer De Dios Levanto Mis manos Para algrar sin ti Lo bueno que has sido conmigo Por ti, oh Jesús Gracias, Madre, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Por bendecirme Por bendecirme Y gracias, Jesús Gracias, Jesús Por bendecirme Por bendecirme Gracias por bendecirme, Señor Gracias por tu amor Gracias por que no nos has dejado, amado Gracias por que tú has sido mi consuelo, amado Díganlo fuerte Gracias, Jesús Gracias, Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias, Amado Gracias, Cristo Gracias, Amado Gracias, Cristo Dile fuerte ese aplauso de gratitud Es importante que no apague la presencia de Dios en su casa Siéntense los que están parados ¿Sabes? ¿Sabes? La mayoría de invitaciones que nos dan Los hermanos Hermano Porque en medio de una alabanza En medio de la presencia de la presencia de la presencia de la presencia de Dios ¿Sabes? ¿Sabes? En medio de una alabanza Cuando atcha van a cantar Sin la gloria de Dios Y así van Hasta 2024 Pero ¿Por qué cree usted? Por la presencia de la presencia de la presencia de Dios Por la presencia de Dios Es por la presencia de Dios Y no es por otra cosa ¿Cuántos quieren presencia de Dios en su vida? Levante su mano Diga La gloria de Dios Y las cosas La presencia de Dios Vale la pena Cuando Si cuesta Cuesta cuando La verdad no es fácil Pero Lo dije hace poco en Shecococh No lo digo siempre A veces yo estoy comiendo por ahí En alguna cafetería La bendición Que dice Hermano Cuando A veces cuando yo me acerco Y llamo al mesero Y le digo ¿Cuánto debo? Y me dice No debe nada ¿Por qué? Alguien estaba ahí Y lo pagó Así es cuando La bendición de Dios llega Pero ¿Por qué llega la bendición de Dios? Malrecho Pobre Dios Que se llama presencia En tu vida En tu casa En tu trabajo En tu vida En tu matrimonio Con tus hijos No dejes la presencia De Dios ¿Cuántos anhelan La presencia de Dios? Una vez más Levanten su mano Y digan Gloria a Dios Eso es Entonces confía Me encantaría Cantar esta alabanza Ahí mismo Dice Oh cuán dulce Es fiar en Cristo Así incumio Que usted use sus manos Y que usted cante Con todo su corazón ¿Qué has hecho Jacobo? Confiar en Dios ¿Qué has hecho Hermana Manuela? Confiar en Dios ¿Qué más? Confiar en Dios Fe Fiar en Cristo Jesús Vale la pena Que usted alabe Con un aplauso Esta tarde bien fuerte Y exaltamos al Rey Si quiere ponerte de pie Ponerte de pie Y cantamos Vamos Oh cuán dulce Es fiar en Cristo Y cumplir su voluntad Y cumplir su voluntad Esperar en sus promesas Si eres usted Presente bien Jesucristo Gray Jesucristo Señor Si a tu amor Solo en ti confiaré lo que es Mi precioso salvador Gracias, gracias Usted sabe esto, cántalo fuerte Padre, no me dejes por favor Padre, no me dejes Yo te seguiré alabando, mi Señor Padre, no me dejes por favor Padre, no me dejes Y yo te seguiré alabando, mi Señor Grandes son los paradigmas Dice Amado hermano Amado hermano Clama al Señor Amado hermano Y el Señor Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Me ayudará Para seguir Me ayudará Me ayudará, me ayudará para seguir Gracias Señor Gracias Amado Gracias Amado Dale fuerte el aplauso al amado con todo el corazón Estos días ha venido pasando algo en mi vida Alabanzas que han nacido en el momento No alabanzas inspiradas, sino que alabanzas que han venido a mi mente Esa alabanza que acabo de cantar Recuerdo que estamos en un lugar de la boca a costa Se lo estoy diciendo de corazón Y quien desea el malo para uno hermano Nadie desea estar enfermo Pero no podía subir pastor No podía subir Estando ahí abajo Empecé a cantar esa alabanza Padre Padre No me dejes Por favor Padre No me dejes Yo le dije esto al Señor Yo te seguiré Alabando El poder de Dios Ojalá que usted lo esté disfrutando también Voy a saludar Antes de terminar Quiero saludar a la familia que está dando acción de gracias Es al padre de Dios Dios que supongo en decir Ánimo en el Señor Yo le quiero decir a los hijos Están sus hijos acá ¿Dónde están los hijos? Levanten sus Levanten la mano Quiero conocerlos A los hijos Eso es Quiero decirles algo con todo mi corazón Dele en el puesto a papás Que se merece A papá Y a mamá también Dele en el puesto De lo que se merece Ellos merecen Lo mejor de nosotros Quiero bendecir también Al predicador Hermano Dios lo bendiga Que alegría Ya lo habíamos encontrado Y una vez más Volver a encontrarnos Y escuchar palabras de Dios Que alegre Que alegre Sabe que algo me encanta Mi hermano A mi me encantan Los mensajes así Que se entienden Sencillos No pretendemos A presumir nada Sino que pretendemos Dejarnos guiar Por el Espíritu Santo Y gracias por dejarse guiar Por el Espíritu Santo Hermana Manuela Que el Señor la bendiga también Una vez más Tenemos el privilegio De saludarla A su esposo Que el Señor lo bendiga Hermano Alex Los saludo con todo Mi corazón Que el Señor Los bendiga A todos A todos A todos Me dice Héctor Si ya cumplimos Los 45 minutos Creo que él lleva el tiempo Y nosotros Estamos felices Hermanos ¿Alguien está feliz? Hermano Yo estoy feliz Creo que todavía tenemos Unos minutos Para cumplir los 45 minutos Para adorar al Señor Para adorar al Señor Amén ¿Alguien está feliz que diga Amén? No lo oigo A ver solo de este lado A ver si están alegres Los de este lado Digan Amén A ver los que están aquí Digan Amén A ver todos juntos A ver a la cuenta de tres Los alegres Se ponen de pie Uno, dos y tres Pónganse de pie Los alegres Y le cantamos al Señor Que sería de mi Señor Si no fuéramos tu gracia ¡Vamos! 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 Usa sus manos con voz ¡Vamos! Yo quisiera escuchar Gloria a Dios De los hijos de Dios ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Que se oiga en todo este lugar Alguien dice Gloria a Dios Péguenle un poquito más duro A sus manos Con gozo Con gozo Con gozo Vamos Así alegres ¡Vamos! Que sería de mí Si no me hubieras Alcanzado ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy? Si no me hubieras Perdonado Tendría un vacío ¡Vamos! Un vacío en mi corazón Pagarías el rumbo Y sin dirección Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor ¿Qué tal si testificamos Que tenemos a Cristo En el corazón? A ver Levante sus dos manos Arriba Aplaudiendo Levante la mano Así Vamos Así ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado ¿Dónde estaría hoy? Cándalo Vamos ¿Dónde estaría hoy? Si no me hubieras A ver Ya su nombre Tendría un vacío En mi corazón Más de sin rumbo Y sin dirección Si no fuera Dijo Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pajarito Que se muere en el suelo Sería Sería como un serbo Quebrama Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Dime Y dime Solo dime Una vez más Con tus palabras Dilo Dulces palabras Mi destino Y mi destino Se hace claro Cuando alumbras Mi camino Con tu palabra Mi corazón Díselo Mi corazón Perdiendo Estar Por volver Por volverte a escuchar Solo vuelve Solo vuelve Quiero a decir Que todo cambiará ¿A quién iré? Dilo ¿A quién iré? Si solo tú Si solo tú Tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú Si solo tú Tienes palabras de vida Que tal si levanta Si levanta sus dos manos Y la muerte Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Así tu broso Levanta sus dos manos Levanta sus dos manos Y adoramos Oh, 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 oh ¡Todo! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú Si solo tú Tienes palabras de vida ¿A quién iré? Si solo tú Tienes palabras de vida Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Por tu amor Terminemos así Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Señor Si no fuera Por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Si no fuera Por tu amor Si no fuera Gracias por ver el video.